Creo que están cayendo muchas rocas, pero acá es que me muevo y se caen rocas. Que no le comas, que vayas. ¡Buena! Aproximándonos aquí a la pared, al mejor estilo andino, porteando todo. Intentarle hacer el ataque a la cumbre. Vamos a ver cómo nos va. Pues nada, vamos a subir el material a la base de la pared. Vamos a dejar bien marcado el camino para ingresar mañana temprano. Y escalar todo el día, una jornada por ahí unas ocho horas, entre subir y llegar acá nuevamente. Eso esperamos. Tenemos que llegar a este punto y la ruta empieza por acá. Hasta allá arriba tenemos que llegar más o menos unos 250, 300 metros de escalada. Bueno, hoy estamos iniciando nuestra progresión hacia la pared. Son como las seis y media de la mañana. Y pues a darle con toda. Un pegue comprometido y vamos todos motivados. Bueno, aquí ya vamos a empezar el pegue. Ahí va el monete. Ahí va el monete. Ahí va el monete. Ahí vendamos el primer larguito. Vamos. Eso. Vaya, vaya, vaya. Jálese. Como bretando. Por el lado izquierdo. Esas puntas por los piedras. Se mete por entre los piedras del lado izquierdo. Ahí me la gritan igual. Si no, ya sabe. Ahí en el fondo se grita Cuba. Qué chimba. Vaya en el caminito. Vaya en mi salido. Y no en mi papá esto. Vaya, vaya, me están sentidos. Porque están cayendo muchas rocas, pero cada vez que me muevo se caen rocas. Que no le comas, que vayas. Vaya que ya pasamos el largo duro del descompuesto. Venga. Venga. Venga, mono. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Estamos buscando la cacería de hoy. Posiblemente nosotros. Y allá se ve la cumbre. Estamos aquí en la cumbre de matotracción. Pico de Ortega, Peña de Ortega. Aquí estamos, ya vamos a subir a los parceros. Buenas a todos muchachos. Somos Pablo Medina, Camilo González y el Mono Castellanos. Estamos haciendo la repetición de la pared del pico de Ortega. Nos costó una jornada, un itinerario a larga duración muy bueno. Somos un equipo muy fuerte. Estamos comprometidos con la escalada y con el espíritu de la montaña. Defendemos a toda costa el no poder dejar perder este tipo de tradiciones y las culturas que son el montañismo para todos en Colombia. Realmente hay que pasar largos de exposición muy altos, donde cada uno de nosotros tomó la batuta y lideró largos en los que había un compromiso de escalada muy fuerte. Protegías como muy psicológico, pero a la final ibas entregado a pasar el largo porque no te podías caer. Muchos bloques, muy suelto, mucho descompuesto, quizás una ruta que no tiene muchas repeticiones. Pero mentalmente hay que estar muy fuerte para poder enfrentarse a este tipo de pared. Es una escalada muy seria, muy de cabeza, de creer en los seguros, de aprender a escalar tranquilo y con compromiso en una cordada que realmente demuestra ser muy fuerte en una jornada que es de larga duración. Y pues en especial a mis parceros, Pablo Medina, que se entregó duro a la liberación de varios largos que fueron muy cruciales, pues haciendo unos traversos de exposición muy fuertes. Y a Camilo González, mi parcero del alma, que se botó unos pegues que realmente eran decisivos en el marcar la ruta. Yo por tercera vez estoy en la pared y la parte de esa experiencia de haber estado en la pared, pues hace crucial también el poder encadenar el trayecto y lo tenemos encima. Es algo muy bacano para todos porque es una experiencia fuerte de vida, de pasarla duro, de estar en movimiento constante durante 24 horas. Y ahora ya vamos de salida, tenemos listas las maletas y ya nos vamos felices para la casa. No, creo que es un pegue muy cabezón, con mucho material descompuesto, mucha tierra. Creo que requiere mucha seriedad en la escalada. No, fue nada fácil. Hay que ir bien comprometidos y con una cordada fuerte sobre todo. Pues casi todos los largos tenían su paso, su grado de exposición duro, como lleno de matas, lleno de tierra. En algunos momentos estuve así, caídas de tierra sobre mi cara, así que quedaba negro. Fue bien loco, sí. Se nota que es un pegue así muy serio, que pues cualquiera se baja ahí, digamos que no sé, que no tenga un grado mental así como el que tuvimos en esta oportunidad, pues bailas, lo baja el pegue. Vamos para adelante. Muchas gracias, parceros, por esta gran experiencia. Agradezco también a mi madre en especial, a mi hija, a mi familia, a mis parceros por esta gran experiencia. Suezca Outdoors, que es una de las marcas que siempre me ha patrocinado, me tiene en cuenta para todos sus proyectos. En especial a todos y cada uno de ustedes por hacer parte de este proyecto. Muchas gracias. Pues al Suez Climbing Team, que a la hora 20 vota la energía también, y a mi parcero Andrés Acosta, el ciclista que era energía y me apoyó con muchas cosas. A Monodeo, sobre todo por su apoyo y por pues dar también la motivación para venir a estos lugares. A todos, a todos por todo el cariño, a los muchachos del pueblo de Cocú y del Huicán, que siempre nos botaron energía desde el principio. Tremendo, tremendo poder. Y en especial a mis perritos, al Mono Castellanos, que pues fue en realidad el que lo hizo real. El que nos trajo acá, el que nos dijo nosotros podemos. Y a mi perrito, el Pablo, también por la motivación. Tremendo poder, así, mera conexión. Tremendo equipo, muchas gracias a todos. ¡Gracias!